¿Eso es algo? No, todavía nada. Permiso, capitán. Está entrando una información urgente de bauta. Oye, te llamo luego. Con la unidad de bauta. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío! ... ... ¡Rosa! Mira, abuelita nena, dale un besito, abuelita nena. ¡Rosita! Dale un besito, Rosita, mira. ¡Rosita! ¿Sí? Pero si a mí me mandaron a decir... ¡Mentira! ¡Mentira! Ese fue Esteban, que quería hacerle creer a la gente que la niña la había pasado a comar. ¿Tu mamá está bien? Sí, papi, está bien. Bueno, ve para el aula. Después, si tengo tiempo, voy por la casa, ¿eh? Bueno, está bien. Oye, cuéntate bien. Sí. ¿Cuál es el programa? No, ninguno. Por ahora. Entonces usted me mandó a llamar como policía. No, como padre de un alumno que es. Es que yo nunca lo veo a usted por aquí. Bueno, pero yo estoy al tanto por la madre. Sí, pero es que el niño es responsabilidad de los dos. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, ¿Pablito tiene algún problema? No, ninguno, pero es que si usted... Mire, yo entiendo su preocupación. Pero si el niño no tiene ningún problema, quiere decir que tiene una atención adecuada. No era necesario que usted me llamara con tanta urgencia. Sí, pero esto es importante. Pablo, permiso. Mire, otro día hablaremos con más calma, ¿eh? Mire, oiga, oiga. Te tengo una mala noticia. La niña está en peligro de muerte. La niña es diabética. Tiene que inyectarse cada 24 horas. La última se la puse ayer a las 8 de la mañana. Al faltarle la insulina, sube el nivel de glucosa en la sangre. La niña tiene que ingerir con regularidad alimentos adecuados. Leche descremada y sin azúcar, por supuesto. Pero si se le dan alimentos endulzados, puede acelerar la crisis hiperglicémica. Y si le falta comida, puede hacer crisis de hipoglicemia. Pero, de todas formas, aunque la atiendan bien, al cumplirse las 24 horas de haber recibido la última insulina, comienza el riesgo. Y lo que es peor, los síntomas no son alarmantes para las personas que desconocen la enfermedad de la niña. La niña orina más y siente avidez por el agua. Y si no se la dan, puede deshidratarse. También empezará a presentar aumento de la frecuencia respiratoria. Apatía, decaimiento, pérdida del apetito y de los reflejos de las fuerzas musculares. Desmadejamiento y sueño. Hasta que cae en coma. Y, por supuesto, que las personas que las rodean no se darán cuenta de nada. Antonio, viene acá, tú no exageras. No exagera, mayor. No exagera. Permiso, mayor. Negativa la verificación de la mujer de Bauta. Tampoco las tres compañeras localizadas en provincia no corresponden con la ciudadana que buscamos. Qué barbaridad. Veinte mil hombres en todo el país ocupados de este asunto y nada. Sí, mayor, pero debemos encontrar a la niña antes de doce horas. Corre peligro. Mayor, en este momento está entrando una información vía tele. Sígueme contando, mía. ¿Por qué tu marido hizo eso? ¿Se ha vuelto loco o qué? Esteban no está viendo en la cabeza, tía. Y nos anda buscando. A la niña y a mí. Es que no puedo creerlo. Es un muchacho tan bueno. Pero él ha cambiado mucho. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que tú no lo ves. Y yo misma. He vivido con él. Durante tanto tiempo pensé que fuera capaz de semejante cosa. ¿Y tú te sientes bien, Rosa? Sí, mira cómo me tiene Esteban, tía. Ha inventado tantas cosas. Él está loco. Me quiere quitar a la niña. Me la quiere quitar. En ti nada más que puedo confiar. Pero tú me vas a ayudar, ¿verdad? Cálmate, cálmate que yo te voy a ayudar. Pero dime una cosa. ¿Tú estás segura de que lo tuyo y lo de tu marido no tiene arreglo? Es que ustedes se querían tanto. Pero usted ya se le dio a la niña a otra mujer. Le hizo creer a todo el mundo que yo estaba loca. Y nadie me ayudó. Nadie. Y yo busqué. Y lo perseguí. Y aguanté estar con él nada más que por recuperar a la niña. Qué barbaridad. Y yo sin saber nada. Claro, vivo tan aislada aquí. Lo que debes haber sufrido tú con ese degenerado. Pero tú no le vas a decir a nadie que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Si vienen a averiguar, tú no se lo vas a decir, ¿eh? Claro que no se lo voy a decir, mija. Y ese muchacho no ha puesto un pie jamás en esta casa. Ni lo pondrá ahora. Ahí este va mi hijo. Lloraba como una niña. Y tenía una muñeca cargada. Está bien, está bien. Ahí está. Pero, ¿pero cómo? Pablo. Comprobado que la mujer no vive en la zona del secuestro. De los taxistas no ha surgido nada todavía. Ahora, la mujer que vieron con la niña metida en la java no puede haberse ido aquí en una guagua. Ni a pie. Está bien, está bien, Guillermo. Sigue trabajando la línea y los taxis, ¿eh? Bien. Mayor, creo que hay que dar el caso a la publicidad. Sí, pero vamos a publicar esto en la prensa. No, es que daba la urgencia. Claro, redacta la nota con mucho cuidado, sin mencionar el secuestro. Esa ciudadana puede estar mal de la cabeza y no sabemos qué reacción tendrá. Sí. Bueno, instructora, efectúe. Permiso, mayor. Una posible sospechosa en Oriente. Ya la estamos verificando. Ciudadano, si usted no va a entrar, tiene que retirarse. Rosa ya regresó. No, no, le he preguntado a todo el mundo, pero nadie sabe nada. ¿Eh? No, todavía no he hecho la denuncia. Allá tú, Esteban, allá tú. Pero te digo que Rosa no está bien. Se ve que tú no le has visto la cara. Pero, mira, a lo mejor salió por la mañana y regresa de un momento a otro. ¿Para qué mezclar a la policía en esto? Chico.